Mi corazón se encuentra en la prisión No quiero más sufrir con este dolor Ya he probado todo, se agotaron mis fuerzas Por eso vengo aquí Señor, ayúdame Hoy necesito tu mano, hoy necesito Señor Y estoy dispuesta a que cambies mi pobre corazón Que te pides en tu mano Dios, cambie mi condición Necesito tu mano, necesito tu fuerza Y necesito que tu Señor te suba Por par de mi pobre corazón Necesito tu mano para vencer Necesito tu fuerza a mi favor Necesito tu Dios salvándome Y si no lo que quieres para mí Te necesito Señor Necesito tu amor Necesito tu amor Necesito tu amor Necesito tu Señor Necesito tu amor Necesito tu Señor Cambia sin gozo mi pesar Mi alma quebrantes con tu voz Tu amor me llena Tu amor me llena Eres mi paz Nada podría yo ocultar Conoces todo Ven Señor Me entrego a ti Mi salvador Hoy necesito tu mano Te necesito Señor Y estoy dispuesta a que cambies mi pobre corazón Lo que te pide Lo que te pide es que tu mano Cambie mi condición Necesito tu mano Necesito tu fuerza Necesito que tu Señor te suba Hoy repares mi pobre corazón Necesito tu mano para vencer Necesito tu fuerza a mi favor Necesito tu voz hablándome Diciendo lo que tienes para mí Necesito tu mano Necesito tu fuerza Necesito tu fuerza Necesito que tu Señor te suba Repares mi pobre corazón Necesito tu mano para vencer Necesito tu fuerza a mi favor Necesito tu voz hablándome Diciendo lo que tienes para mí Te necesito Señor Te necesito Señor En Jesús encontré La felicidad Que yo no tenía En Jesús encontré La fuente de amor Que pudo calmar mi ser Él me pudo salvar Él me pudo mostrar La verdad escondida Con Jesús soy feliz Y ahora puedo decir Que yo tengo la vida Con Jesús soy feliz Y ahora puedo decir Que yo tengo la vida Por eso ahora Yo, yo De alabarle no me canso Oh, no importa la hora En el lugar donde esté A Jesús yo le alabo Siempre Por eso ahora No, no De alabarle no me canso Oh, no importa la hora En el lugar donde esté A Jesús yo le alabo Siempre Siempre Si tú quieres tener Esta felicidad Entrégale tu vida Él te puede ayudar También sanará En ti tu herida Él es la fuente de amor En el que tienes perdón Él es tu medicina Él cura tu propio mal Y si afligido estás Te consuela enseguida Te consuela enseguida Él cura tu propio mal Y si afligido estás Te consuela enseguida Por eso ahora Por eso ahora Yo, yo De alabarle no me canso Oh, oh No importa la hora En el lugar donde esté A Jesús yo le alabo Por eso ahora Yo, yo De alabarle no me canso Oh, oh No importa la hora En el lugar donde esté A Jesús yo le alabo Por eso ahora No, no De alabarle no me canso No, no importa la hora En el lugar donde esté A Jesús yo le alabo Por eso ahora No, no De alabarle no me canso Oh, oh No importa la hora En el lugar donde esté A Jesús yo le alabo Por eso ahora Siempre Un buen pastor Y salvador Gracias, Teodoro A ti A ti Si a la novia La mar Si a la novia No, no Si a la novia Quiero expresar Mi gratitud Con este cántico De amor Para ti, Jesús Hoy mis labios te alabarán y mi alma te saciará con tu dulce presencia, con tu dulce presencia. Hoy mis labios te alabarán y mi alma te alabarán y mi alma te alabarán. Hoy mis labios te alabarán y mi alma te alabarán. Hoy mis labios te alabarán y mi alma te alabarán. Hoy mis labios te alabarán y mi alma te alabarán. Hoy mis labios te alabarán. Hoy mis labios te alabarán y mi alma te alabarán. Hoy mis labios te alabarán. Hoy mis labios te alabarán y mi alma te alabarán. Hoy mis labios te alabarán y mi alma te alabarán. Hoy mis labios te alabarán y mi alma te alabarán. Todos los días, con toda el alma, como canto David. Y en mis canciones, entregar en mi vida, decirte amo, como me amaste tú a mí. Las muchas aguas esas apagarán, el amor puro que hay entre Dios y yo. Ni aun la muerte nos podrá separar, porque más fuerte que la muerte es el amor. Que no te grie de nuestro amor, aunque todos sepan que te amo. Y aunque siguen los ríos y los mares, hay que siempre en el caudal de nuestro amor. Que no te grie de nuestro amor, que todos sepan que te amo. Y aunque siguen los ríos y los mares, hay que siempre en el caudal de nuestro amor. Y aunque siguen los ríos y los mares, hay que siempre en el caudal de nuestro amor. Nuestro amor 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 Hasta que el cielo se aproxime Y al alma la ilumine el encuentro con Dios. Juntos, con paso penitente, venciendo la fatiga y el sol abrazador. Juntos, agriaremos la fuente del agua remitida, la sed de redención. Juntos, de un paraíso abierto, acaricia la ofrenda y se ha llevado el olor. Cielo, donde el hombre y su anhelo encuentren para siempre la paz y salvación. Tú eres la redención. Jesús, mi vida, esta es la primicia para ti. Levanto mi canto ante las naciones. Que con tu unción y con el Espíritu Santo uses mi corazón para abrir mis labios y cantar y cantar. Canciones que cambien las vidas, canciones que expresen tu amor y verdad. Canciones con solo palabras de vida eterna. Canciones que cambien las vidas, canciones que expresen tu amor y verdad. Canciones con solo palabras de vida eterna. Jesús. 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 mis labios y cantar y cantar canciones que cambien las vidas canciones que expresen tu amor y verdad canciones con solo palabras de vida eterna canciones que cambien tristezas canciones que expresen tu poder canciones que convenzan al mundo que tú eres el único dios canciones que cambien las vidas canciones que expresen tu amor y verdad canciones con solo palabras de vida eterna jesús 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 Canciones que cambien las vidas, canciones que presentan tu amor y verdad Canciones con solo palabras, sin vida eterna Canciones que cambien tus besas, canciones que presentan tu poder Canciones que convenzan al mundo, que tu eres el único Dios Canciones que cambien las vidas, canciones que presentan tu amor y verdad Canciones con solo palabras, sin vida eterna Jesús Jesús, Jesús Sí, que bien, que bien Transformen las vidas, Señor Canciones que cambien las vidas, canciones que presentan tu poder Cuando el autor se presente en el altar Y levante sus manos para comenzar El coro preparado ya está Allí estaré yo para cantar En mil voces cantaremos a Jehová Santo, oh Santo, oh Santo, oh Santo eres tu Señor Santo, oh Santo, oh Santo eres tu Señor Santo, oh 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 Santo Será un día glorioso sin igual Cuando en el cielo se oigan voces por mi llave El cielo se abrirá, trompetas sonarán Y en todo el mundo se oirá la canción celestial Santo, oh santo, santo eres tú Señor Santo, oh santo, santo eres tú Señor Amigo, tú que escuchas la canción Únete a nosotros pronto hoy Tu vida cambiará Felicidad te dará Ven a Jesucristo y comienza a cantar Santo, oh santo, santo eres tú Señor Santo, oh santo, santo eres tú Señor Santo, 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 solo tú eres santo Señor Santo, oh santo, santo eres tú Señor Santo, oh santo, santo eres tú Señor Santo, oh santo, 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 s No creo en un Dios que por mi nada pueda ser No creo en un Dios que no me pueda sostener No creo en un Dios que hasta la ciencia diga a él Lo que pueda o no, por el hombre ser Un milagro es algo que solo Dios lo puede hacer Y la vida es de los milagros el mayor Te quiero mostrar quien hizo aquel milagro en mi Porque él es mi Dios y en él creeré Yo creo en un Dios que cae el viento que rugiendo está Tanto nos amó que se hizo hombre y murió por ti, por mi en la cruz Él nos rescató de una segura y cruel condenación Él resucitó, subió a los cielos para preparar Una gran mansión, la cual podremos tú y yo disfrutar Quieres conocer el nombre del único y verdadero Dios Su nombre es Jesús, quien en las nubes pronto Le podremos ver Yo creo en un Dios que cae el viento que rugiendo está Quieres conocer el viento que se hizo hombre y murió por ti, por mi en la cruz Él nos rescató, Él nos rescató de una segura y cruel condenación Él resucitó, subió a los cielos para preparar Una gran mansión, la cual podremos tú y yo disfrutar Quieres conocer el nombre del único y verdadero Dios Su nombre es Jesús, quien en las nubes pronto Le podremos ver Su nombre es Jesús, quien en las nubes pronto Le podremos ver Su nombre es Jesús, quien en las nubes pronto Le podremos ver Su nombre es Jesús, quien en las nubes pronto Dime Dime Cuántas veces has llorado Cuántas veces has sufrido Sin tener consolación dime Dime Si a montón te han rechazado Por palabras te han maltratado O te han dejado sin amor A mí muchas veces me ha sucedido algo parecido Y entonces yo siento que este camino no puedo seguir Pero recapacito y levanto mis manos al cielo Y le clamo a Cristo que me ayude para seguir Si Él me responde al instante me da nuevas fuerzas Con sus manos siento que me acaricia y la tristeza quita de mí Si tengo luchas y hay problemas Él es mi abogado Él me defiende en todos mis casos Dime cuántos momentos felices has tenido en tu vida Sin haber preocupación Dime cuántas veces has reído En medio de los problemas que agobian tu corazón A veces hay momentos muy difíciles en nuestra vida Y a veces pensamos sería mejor ya no seguir Pero si analizamos en los problemas también aprendemos Y si soportamos Vencemos cualquier tentación Y si clamamos a Jesucristo Él nos brinda su ayuda En los problemas nos da la salida Y la victoria tendremos Y en las luchas tribulaciones es nuestro abogado Y nos defiende en todos los casos Nos llevará con victoria hasta el fin Jesucristo está pendiente de mí Y así Y así Música Cuanto tiempo caminé por este mundo Ha llegado de mi Cristo el Salvador Me enfrentaba la paz para mi alma En mi vida solo había tristeza y dolor Cristo cambió mi vida Por su gracia libre soy Todo lo malo quedó atrás Jesús ganó la herida de mi corazón Por su gracia y por su amor Música Cuando tu llegaste a mi Música Para mi todo cambió Música Sentí la paz y el gozo Música En ti encontré el amor Música 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 Por su gracia libre soy Música Por su gracia libre soy Música Todo lo malo quedó atrás Música 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 Tu opción señor muy simple Música 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 Oí tu dulce voz que me guiaba Más cerca quise hacer mi voluntad Construí un mundo de poder, fama y fortuna Y solo aumentaba mi pesar Lo haré a tu manera, tu estrategia latida Y a tu derrot que se engañar una salida Lo haré a tu manera y con alegría Señor, tu amor sanó mi corazón Luché contra tu intento de ayudarme Te di la espalda una y otra vez Huí con la esperanza de ser alguien Y al final de todo fracasé Lo haré a tu manera, muéstrate a la mía Y a tu derrot que se engañar una salida Lo haré a tu manera y con alegría Señor, tu amor sanó mi corazón Lo haré a tu manera, muéstrate a la mía Y a tu derrot que se engañar una salida Lo haré a tu manera y con alegría Señor, tu amor sanó mi corazón Señor, tu amor sanó mi corazón Señor, tu amor sanó mi corazón Lo haré a tu manera Señor, tu amor sanó mi corazón 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 En un momento de la vida Me puse a pensar Las cosas tan lindas Que Dios puede dar Que aquel que se humilla Y se aparta del mal Y busca al Señor Sé que su gracia infinita Te puede brindar De aquel que te invita Y viene a morar De cosas gratuitas Como libertad Mi salvación Tú Sabes cuán grande es ser Cuán grande es tener Al Señor en mi vida Y en tu vida también Tú Sabes cuán grande es ser Cuán grande es tener Al Señor en mi vida Y en tu vida también Porque hay que pensar En la realidad Lo que el mundo da Siempre ha de acabar Porque hay que pensar En la realidad Lo que el mundo da Siempre ha de acabar Porque lo que Dios da Eterno será Eterno será Porque lo que Dios da Eterno será Eterno será Tú Tú Dominas mi vida Dominas mi ser Dominas mi alma Con tu poder Sanaste ser heridas Y un día mi vida Pudo tener Todo lo que tú me has dado Es felicidad Volviéndose gozo Mi realidad Queriendo decir Qué linda es la vida Cuando tú Tú Sabes cuán grande es ser Cuán grande es tener Al Señor en mi vida Y en tu vida también Tú Sabes cuán grande es ser Cuán grande es tener Cuán grande es tener Cuán grande es tener Cuán grande es tener Al Señor en mi vida Y en tu vida también Porque hay que pensar En la realidad Lo que el mundo da Siempre ha de acabar Porque hay que pensar En la realidad Lo que el mundo da Siempre ha de acabar Porque lo que Dios da Eterno será Porque lo que Dios da Porque lo que Dios da Porque lo que Dios da Él es mi amigo ideal No hay otro como Él Él me aconsegue y me guía Para las luchas vencer Él es paciente conmigo No me deja fallecer Él me restaura y me ayuda Padre eterno siempre es Él es mi amigo ideal También mi refugio es Él me lleva Entre sus brazos Él cuida de mí Es Jesús Que me ampara Me bendice Fortalecer Me sana Me perdona Santifica Y regala este gozo Y la paz Y ahora tengo El que nadie Podarme Como Cristo Es Jesús Que me ampara Me bendice Fortalecer Me sana Me perdona Santifica Y regala este gozo Y la paz Que ahora tengo Y que nadie Podarme Como Cristo Pudo hacerlo Pudo hacerlo Él me Para las luchas vencer Él es paciente conmigo No me deja fallecer Él me restaura y me ayuda Padre eterno siempre es Él es Él es mi amigo ideal También mi refugio es Él es mi amigo ideal Él me lleva Entre sus brazos Él cuida De mí Él es 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 Pudo hacerlo, pudo hacerlo, pudo hacerlo Pudo hacerlo, pudo hacerlo Hay una razón por la que yo quiero cantar Es mi Jesucristo que me dio la libertad Por eso alabamos y cantamos a él Batiendo en nuestras manos a Jesús Señor y Rey Hay una razón por la que yo quiero cantar Es mi Jesucristo que me dio la libertad Por eso alabamos y cantamos a él Batiendo en nuestras manos a Jesús Señor y Rey Alabamos libertad, gritamos mi presión Jesucristo es mi libertador Ven, amamos libertad, gritamos mi presión Jesucristo es mi libertador Hay una razón por la que yo quiero cantar Es mi Jesucristo que me dio la libertad Por eso alabamos y cantamos a él Batiendo en nuestras manos a Jesús Señor y Rey En nuestra mano libertad, gritamos mi presión Jesucristo es mi libertador Nuestra mano libertad, gritamos mi presión Jesucristo es mi presión Jesucristo es mi libertador Nuestra mano libertad, gritamos mi presión Jesucristo es mi libertador Nomuhtare a Aguilar, gritamos mi presión Jesucristo es mi presión Jesucristo es mi libertad, gritamos mi presión Hay una razón, por la que quiero yo cantar Hay una razón, Jesús me dio la libertad Hay una razón, yo le adoro solo a mí Hay una razón Aurea Jango 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!